En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando a voz en grito dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno.